Buenos días, ahora vamos a comenzar cantando la canción de Buenos Días. Es la canción que usualmente cantamos cuando estamos en la escuela. Esa canción la cantamos al comenzar el círculo. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Y ustedes, y ustedes. También vamos a repasar qué día y qué día estamos ahora. Ahora estamos viernes 3 de abril del 2020. Ahora es viernes 3 de abril del 2020. Viernes se deletrea B I E R N E S. Abril se deletrea A B R I L. 2020 es 2 0 2 0. Y como también cuando estamos en el círculo cantamos el día que día es ahora, ahora se la voy a cantar. Ahora es viernes, ahora es viernes. Todo el día, todo el día, qué felices viernes, qué felices viernes, todo el día, todo el día. Después que hemos cantado la canción de Buenos Días, que ahora es viernes, voy a leerles un libro. El libro se titula, ¿dónde está Eric? El libro está escrito en inglés y en español, pero ahora se lo voy a leer en español. El es escrito por Eric y Julieta. El libro se titula, ¿dónde está Eric? Está aquí, está escrito en español. ¿Dónde está Eric? Les presento a mi nuevo amigo. Este es Eric y este es su nuevo amigo. Su nuevo amigo es el gato. Le puse Eric como yo, así cuando mi mamá se enoja, no sé si me riñe a mí o al gato. Aunque seguro que se enoja con él porque es muy travieso. En cambio yo siempre me porto bien. Me divierto más con Eric que con Julieta. Jugamos a muchas cosas. Aquí está Eric en el árbol, si ustedes pueden verlo. En el árbol. Es genial manejando este camión que me regaló mi papá. Y está manejando el camión y tiene a Eric en el camión. Julieta en cambio cree que Eric es una muñeca. Lo peina o le pone billitas en el pelo. Hasta quiso pintarle las uñas. Pero como el esmalte de mi mamá. Mami, Julieta sacó tu esmalte de uñas. Además es un gato y no es una gata. Con Eric también jugamos a las escondidas. Y Julieta nunca lo encuentra. Porque Julieta no se da cuenta de nada. Eric es muy listo. A veces se esconde y yo no lo encuentro. Hasta que se me ocurrió una idea genial. Le puse una campanita que suena cuando camina. Así lo encuentro siempre. ¿Ven qué caprichosa es? No se da por vencida. Pero ya tengo.